hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo en el que vamos a presentar este nuevo juego que nos trae microsoft a esta nueva plataforma xbox series x es un juego de nueva generación tal cual el primero que se lanza que microsoft lanza y bueno pues me parece súper súper interesante además está disponible ya en game pass a partir de hoy y bueno pues vamos a jugar con él vamos a ver qué sorpresas nos tiene vamos a ver qué sorpresas nos tiene este este nuevo título de microsoft estamos aquí en el menú donde podemos elegir algunos preceptos y opciones que nos permitirán navegar por algunas ciudades o las ciudades más importantes a nivel mundial por lo que investigue es que conforme avance tu experiencia en el juego y vayas logrando algunos de los objetivos que te va planteando vas logrando unos nuevos modelos de aviones y avionetas que puedes echar mano y también pues va abriendo mapas va abriendo zonas a nivel mundial pero bueno esto esto pues ya se los confirmaré conforme vaya avanzando mi experiencia aquí en el juego aquí estamos con nuestro primer modelo de avioneta vaya los gráficos son espectaculares es impresionante la calidad gráfica de este juego aquí microsoft si se voló la barda y que hagan esto en una plataforma como xbox series x habla muy bien de esta plataforma de esta consola porque pues uno pensaría que un juego de este calibre pues no correría nada bien en una consola sería más bien pensando en pc en pc incluso robusta pero pues aquí veo que está funcionando muy bien yo no tengo ningún problema los tiempos de carga parecen rápidos y bueno pues vamos a vamos a probarlo con esto damos inicio a mi primer vuelo en este gran juego de microsoft fly simulator y bueno pues elegí la ciudad de méxico elegí la ciudad donde nací y por supuesto por morbo por curiosidad quiero ver qué tal se ve en este juego y bueno pues vamos a ver qué tal nos va por supuesto que ando nervioso porque no quiero no quiero cagarla no quiero hacer algún desmadre por ahí pero vamos a ver qué tal de entrada pues si me está costando bastante trabajo levantar el avioncito pero bueno es cosa de ir practicando qué padre está este juego la verdad es que incluso el ruido del motor del del avioncito es es interesante te hace vivir muy bien este juego los gráficos son una locura estoy vuelto loco estoy como diría por ahí algún youtuber estoy flipando por cierto al ser un juego de nueva generación microsoft ha puesto en este juego la opción para ponerle ray tracing y por supuesto que se nota bastante la calidad de los rayos de sol cuando le pegan a los aviones cuando pegan las ciudades algunos edificios y demás es espectacular por ahí me gustaría probar este juego en un ambiente nocturno para ver qué tal qué tal el tema de ray tracing de entrada yo lo veo espectacular siento que me voy a hacer adicto a este super juego guau 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 gu Wow, 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 estoy volado. Miren el Auditorio Nacional, ahí se ve espectacular. Caray. Más tarde espero darme un rol por el Estadio Azteca y por el estadio, por supuesto, de mi equipo favorito de fútbol de acá de México, que es Pumas de la Universidad. Vamos a ver qué tal. Ya me está dando curiosidad. Quiero ver periférico, anillo periférico, a ver qué tal. Vamos hacia allá. Wow, es que los gráficos son neta, neta, son espectaculares. Qué juego. Y además el morbo de ver si pasan los cochecitos ahí en periférico. Wow. Ahí están, ahí están los cochecitos. Eh, voy volando en la Ciudad de México. Yeah. Wow. La verdad es que sí siente uno que está volando en este vehículo. Tú puedes mover la cámara, por cierto, para que tengas una perspectiva desde el interior del vehículo, de este avioncito, del avión que escojas. Y, pero bueno, pues a mí se me hace más, eh, más atractivo de esta forma. Por supuesto, cada quien tiene ahí sus gustos. Pero sí, sí tiene esa opción. Tiene la opción para que veas, eh, vivas el vuelo desde esa perspectiva del interior del vehículo. Aquí vamos, 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 periférico. Vamos hacia el Estadio de Seú. Vamos. ¿Qué tal? Eh, hola. Ahí viven mis vecinos. ¿Qué tal, eh? Damas y caballeros, hemos llegado al templo de los Pumas de la Universidad. El Estadio de Seú. Wow. Ahí dice Pumas. Es increíble. Espectacular. Acabamos de pasar el Estadio de los Pumas. Ciudad de México. Acá, Diego, desde el aire. Espectacular. Venga, gracias Microsoft. Gracias Xbox. Seguimos volando acá a la Ciudad de México. Ahí está, periférico. Vamos hacia el Estadio Azteca. Ahora vamos al nido, al famoso nido. A ver qué tal se ve. No, 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 no. Ahí está, el Estadio Azteca. ¡Woo! Ja, 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 ja. Wow. Se ve espectacular. Estoy volando el Estadio Azteca. Ja, ja, ja. Dames y caballeros. Qué juego. Se los recomiendo. Si tienes Xbox Series S y Series X, no puedes perderte este juego. Tiene, bueno, está en Game Pass. ¿Qué más quieres? Carajo, vamos a... Vamos a volar aquí el Estadio Azteca. Estoy emocionado. Y bueno, pues sí, sí, recomendable este juego. Ya veremos, imagínense volar algún estadio inglés. Yo que soy super fan del fútbol. Volar Old Trafford o, no sé, Stanford Bridge allá en Chelsea, Inglaterra. O no sé, el Parque de los Príncipes en París. Caray, el mundo es nuestro con Fly Simulator de Microsoft. Y bueno, así mi primer vuelo en este gran juego. Nos estamos viendo. Chau, chau.